Charp lanzará en Japón el colorido Pantone, un terminal tonto diseñado para conectarse por Bluetooth a tu celular principal y poder hacer llamadas sin tener que sacar tu tabletófono del bolsillo o del bolso donde lo lleves. En otras palabras, el Charp Pantone es un teléfono Bluetooth que se conecta inalámbricamente a nuestro celular para que podamos hablar desde él utilizándolo como si se tratara de un auricular manos libres, pero con forma de teléfono. Además, por el telefonito podrás leer mensajes de correo electrónico y los procedentes de las redes sociales, utilizando para ello una pequeña pantalla de 2 pulgadas. Siendo un teléfono para tu teléfono, el Pantone posee unas dimensiones razonablemente comedidas, unos 4 x 12 centímetros y 12 milímetros de espesor, con peso de 80 gramos. También es sorprendentemente resistente, dado que como otros móviles japoneses, está protegido contra salpicaduras y polvo. Charp lanzará este móvil suplementario este mes en Japón a través de la operadora Wellcome, filial de SoftBank. Su precio será de 32.880 yenes, unos 350 dólares al cambio. ¡Suscríbete al canal!